Gracias. 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 Bien, en primer lugar, forman la mesa de izquierda a derecha el diputado delegado del área de promoción económica y coordinador institucional y vicepresidente de la Diputación Gonzalo Redondo, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora Bastante, el presidente de Castilla de la Mancha, Emiliano García Page, el presidente de la excelentísima Diputación de Ciudad Real y presidente de FINAVIM, José Manuel Caballero Serrano, y el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas Godino. Comienza ya esta inauguración, en primer lugar, como director, un saludo a todos los que en esta hermosa mañana de primavera, hecho que creo que hay que destacar, sobre todo porque hay gente que viene de lugares muy fríos, han venido al FINAVIM. Lo digo pues por todas las autoridades que un año tras otro, representantes políticos, representantes de la sociedad civil, representantes sindicales, representantes de la sanidad, de la justicia, etcétera, prácticamente, todos los representantes que año a año vienen participando en FINAVIM y la vienen apoyando desde el primer momento y significando que la sociedad institucional está con FINAVIM y yo ya en esta novena edición quiero dar las gracias porque en cada una de las ediciones los he ido viendo ahí sentados, a los expositores, que también veo muchos expositores y que están muchos de los que nos acompañaron al principio y creyeron en la idea, a los compradores que también están aquí esta mañana con nosotros, a los representantes de las organizaciones sindicales, sectoriales, a los medios de comunicación que desde la primera edición también estuvieron con FINAVIM y en general también a muchos aficionados al vino que esta mañana están aquí. Para todos nosotros, para el equipo de trabajo que íbamos trabajando en FINAVIM, pues más de un año y medio, programando, luchando, hablando por teléfono, viendo nombres y no rostros, estando en el día a día en FINAVIM y que el tiempo ha sido ágil, pero siento que a la vez FINAVIM ha ido creando una historia, ha ido creando una historia real que es una historia que va al lado de nuestra historia y que FINAVIM, la historia que ha ido creando FINAVIM es una historia que se ha metido en nuestra vida como algo importante y hace que ya no sea igual, que ya sea distinto. Yo creo que la historia de FINAVIM ha consistido sobre todo en un permanente perfeccionamiento y como todos en la vida, como cada uno de nosotros pues ha pasado ciclones, mareas, bajas y altas, todo tipo de vicisitudes, todo tipo de circunstancias, dificultades y lo importante y lo interesante es que ha sabido y ha podido salir indemne de ellas. Y hay un dato en este sentido relacionado con nuestra reciente historia que yo quiero resaltar y es que FINAVIM no ha querido ser un representante de la España de la burbuja, del éxito rápido, de la España del negocio financiero, sino que ha querido ser desde el momento representante de la España del trabajo, de la planificación, del estudio, del día a día, del poco a poco pero sin descanso, del derecho a tener un sueño y luchar por él, del imperio de la idea, del imperio de la innovación, ha sido realmente ese el campo en el que se ha hecho. Y efectivamente el tiempo ha pasado, recupero lo que decía, ya no somos los mismos y ahora en este momento pues mirando a los asistentes pues no hay más remedio que brevísimamente refleje lo que en mí algunos rostros que veo pues significa después de tantos años. Por ejemplo veo el rostro de José María Barreda que estuvo aquí no solo como que no ha faltado absolutamente a ningún FINAVIM ni uno y ya lo recuerdo como presidente y como vicepresidente y como diputado y sigue viniendo o el rostro de Ángel Amador y Antonio Salinas que están por ahí, que fueron colaboradores en el primer momento, el rostro de Pedro Barato que también lo he visto desde el primer momento, de Rafael Díaz Salazar, una persona que desde el primer momento dejó su alma trabajando con nosotros o el de Pedro Palacios que primero estuvo. Pero pienso que como FINAVIC somos mejores porque no soy de los que creen esa sentencia melancólica que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. El pasado ya está hecho, no tiene futuro, mientras que el presente está por hacer, es el futuro. Perdonadme que cuente una pequeña anécdota de Einstein, que al ser de Einstein tiene más categoría que anécdota obviamente, le preguntaba a un exotérico periodista después de su teoría de la relatividad sobre si se podría viajar al pasado, sobre los viajes en el tiempo. Y ahí está el contexto, no sé si se puede o no viajar al pasado, lo que sí sé es que se puede viajar al futuro. Y eso es lo que es el trabajo en el presente, un verdadero viaje al futuro. Y creo modestamente que FINAVIC representa esta percepción temporal en donde el futuro es lo importante y que también representa algo que para mí es muy importante, el buen hacer. bella palabra y concepto que día a día, en la sociedad que nos está tocando vivir, lo vemos pisado, lo vemos descalificado. Muy buenos días, señoras y señores. En primer lugar, saludar a quienes me acompañan en la mesa, vicepresidente de la Diputación, consejero, bienvenido, presidente de la Diputación, gracias, gracias por invitarme a estar en este primer fin avión mío como alcaldesa de Ciudad Real. Es un placer estar aquí, secretario general de Agricultura, director de la feria, presidente de la Junta, te dejo para el final. Bienvenido hasta tu casa. Sabes que es un honor para mí recibirte en Ciudad Real porque siempre que vienes siempre es para traer buenas cosas a esta ciudad y para mí es un honor tenerte aquí. A todos los demás diputados, diputadas, senadores, concejales, concejalas, autoridades civiles, militares. Voy a decir bienvenidos a toda la familia de FINAVIC porque realmente después de estas ocho ediciones, como decía el director de la feria, esto ya es la gran familia del vino y es la gran familia de FINAVIC y para mí es un honor y un verdadero placer sentirme parte de esta familia y tener el privilegio de poderles dar la bienvenida a Ciudad Real. Una ciudad cervantina que hoy, gracias a FINAVIC, es la capital del vino. Es la capital del vino y pone a Ciudad Real en un escaparate magnífico a nivel nacional y también a nivel internacional. FINAVIC es una feria de récords. Yo siempre he oído siempre que venía que este es el mejor FINAVIC y cada vez que repetimos vuelve a ser el mejor FINAVIC porque es una feria que va a tener todos los récords de metros cuadrados, de expositores, de compradores, de bodegas. Es la feria de las ferias para Ciudad Real Capital. Para nosotros es una oportunidad de oro, de poder compartir con todos ustedes lo que Ciudad Real tiene. Nos permite seguir trabajando en este objetivo de ser una ciudad de ferias y congresos. Hay muchas ferias que cuando saben que FINAVIC se hace aquí, saben que pueden confiar porque en Ciudad Real se hacen bien las cosas. Por lo tanto es un referente para nosotros. No puedo pasar por alto el beneficio económico que supone para Ciudad Real Capital, para toda la provincia y me atrevo a decir para toda la región. Ciudad Real hoy está 100% de ocupación hotelera. Nuestros restaurantes, nuestros del mismo comercio, vive FINAVIC en cada lincón de Ciudad Real. Y os aseguro que como alcaldesa de Ciudad Real eso no tiene precio. Tenemos que agradecerlo todos los días a la Diputación. Hay un elemento de esta feria que para mí es muy importante. Es que nos iguala. A todos los que soñamos, pensamos y trabajamos en el vino. Las grandes bodegas, las pequeñas bodegas, las cooperativas, tienen la misma oportunidad en esa galería del vino. Pueden hacer igualmente sus contactos en la zona de negocio. Pueden disponer de ese buscador. Todos somos igual de importante ese fenómeno. Y eso es un elemento diferenciador. Pero claro, yo soy alcaldesa de Ciudad Real. Y aquí el director de la feria y el presidente les va a contar lo de bueno que pueden hacer dentro. Pero yo les tengo que animar a que disfruten lo de bueno que hay fuera de la feria y lo bueno que tiene Ciudad Real Capital. Miren ustedes, esta ciudad es una ciudad muy rica en patrimonio, en museos, en historia, en naturaleza. Tenemos el parque arqueológico de Arancos, tenemos una laguna volcánica. Estamos llenos de historia, llenos de cervantes y llenos de fijotes. Y nos vamos a encargar de que por la megafonía de la feria les informen de lo que pueden hacer cuando dejen de trabajar en fenómeno. Es una ciudad amable. Es una ciudad tranquila donde es un gusto para los sentidos pasear. Tenemos una arquitectura religiosa maravillosa con tres iglesias góticas, tenemos una gran arquitectura civil y tenemos una pequeña joya gastronómica que son nuestras tapas. En Ciudad Real se tapea como en ningún lugar. Les animo a que disfruten con esos buenos caldos de la gastronomía que tiene Ciudad Real. Y esta ciudad cervantina hablaba el director de la feria de que uno tiene que elegir lo que siente. Y en una ciudad cervantina siempre tenemos que hablar del Quijote y de ese soñador que nos hizo que nuestros horizontes no se quedasen cerca sino que estuviesen lejos. Y creo que en Fenavín hubo muchos Quijotes, yo también quiero hacer una mención a José María Barreda que está aquí, muchos Quijotes, Inemesio de Lara y Ángel Amaró, que soñaron con este Fenavín que hoy es una realidad después de tanto trabajo y esfuerzo. Quiero darme la enhorabuena a todos los hombres y mujeres que hacen posible Fenavín. Porque aquí solo estamos unos rostros pero me consta que es muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo de mucha gente. Presidente Castilla-La Mancha, alcaldesa, querido Paco, querido consejero, consellera, presidente Fenavín, director, vicepresidente, presto a autoridades, en primer lugar pues agradecer la invitación al Ministerio para poder estar hoy con vosotros. Decimos que a la ministra, presidente, le hubiera encantado de estar contigo, pero hoy tiene nada más que cuatro preguntas en el Senado y una interpelación y por eso no han podido acompañarnos. Pero me han trasladado su interés de poder, si puede, el año que viene acompañarnos en esta feria. Que como bien se han dicho, pues es un atractivo escaparate de lo que supone nuestro sector. Estamos hablando de un sector agroalimentario que es casi 10% del PIB, que yo creo que es bueno que la gente lo sepa. Que el 17% de lo que exporta a España es sector agroalimentario y que el sector del vino contribuye de manera importante a estar en el mundo. Y desde luego, como he dicho, pues ferias como esta con Fenavín, esta novena edición, pues desde luego nos pone el centro de lo que es el sector y lo que es el sector del mundo. Porque en todo el mundo, mucha gente sabe que España es el primer viñedo del mundo. Tenemos hablando de más de 960.000 hectáreas, que somos el segundo productor. Pero el vino es algo más que tener hectáreas y producir, el vino es una cultura. El vino es estar presente en todas las comunidades autónomas de España. Estamos hablando del papel que hace el viñedo en relación con el tema medioambiental, en la lucha contra el cambio climático, en la defensa del medioambiente. Y desde luego, pues cada vez más tenemos el vino ecológico que nos ayude a poder exportar y poder estar presente en otros mercados. Pero es que además del trabajo excelente que estamos haciendo las exportaciones y que el sector contribuye de manera importante, cada vez estamos exportando vino de mayor calidad. Casi el 20% de lo que está saliendo fuera corresponde a más de 131 figuras de denominación de vino que tenemos en nuestro país, de indicaciones geográficas. Y estamos en más de 189 países presentes gracias a las exportaciones y gracias al sector del vino. Y tenemos instrumentos que hay que seguir trabajando y discutimos el otro día con el consejero. Pues tenemos un programa de apoyo al sector del vino que yo creo que hay que seguir avanzando en lo que es la promoción en países terceros, en seguir trabajando en la reestructuración, avanzando en la instalación, inversiones y vamos a seguir avanzando entre todos, entre la Administración General de Estado, entre el Gobierno de España y el Gobierno de las Comunidades Autónomas. Pero también tenemos un instrumento magnífico que es la Organización Interprofesional del Vino de España, cuyas líneas y cuyo objetivo fundamental es dar respuesta a las preocupaciones de los nuestros que tiene el sector. Y quiero aprovechar, porque yo estoy antes de hacer Villafranca, para darle una buena por el trabajo que está haciendo en la defensa y la puesta en marcha de este profesional. Este profesional que tiene que avanzar desde luego en lo que es la promoción del mercado interior, en avanzar en dar una mejor cadena de valor al sector del vino, en procesos de innovación, pero sobre todo en recuperar ese consumo interno. Creo que tenemos que avanzar, tenemos que trabajar en ese consumo responsable que tienen que tener los jóvenes, tenemos que seguir aprovechar esos 75 millones de turistas que nos están todos los años a España para poder enseñarles que tenemos que tenemos un potencial gastronómico tanto del punto de vista de comida como de bebida, porque no solamente somos lo que comemos y lo vemos, sino cómo lo comemos y cómo lo vemos. Y ahí está nuestra vida interránea. Yo creo que es una oportunidad para poder avanzar, porque realmente dentro de lo que es el sector tenemos que recuperar ese consumo y tenemos que trabajar entre todos, entre todas las administraciones y el sector para avanzar y promocionar ese consumo que es necesario para recuperar la actividad. Muchas gracias. Señor Manolo, a pesar de que estás al frente de Fenavín, como tú antes recordabas, desde hace ya ocho ediciones, estoy seguro que tienes muchas anécdotas, muchas curiosidades, muchos recuerdos, pero creo que este Fenavín lo vas a recordar mucho tiempo, porque ha coincidido la circunstancia de su preparación, de su organización, con una circunstancia especialmente complicada para él desde el punto de vista de la salud. Y sin duda que hay una cita, Manolo, de Gregorio Barallón, que dice que si la capacidad de entusiasmo personal y de entusiasmar a otros existe, es sin duda porque es un síntoma de salud. Y en este sentido te quiero decir que tú tienes la mejor salud que conozco, porque no solo te entusiasmas tú, sino que has sido capaces a los que hemos llegado nuevos también de entusiasmo. De verdad que muchas gracias a ti y a toda la gente que hace posible el mejor. Muchas gracias. El vicepresidente y responsable institucional de Fenavín, por su apoyo, por su dedicación, por su trabajo. Él, como el resto de los hombres y mujeres que me acompañan en el equipo de gobierno de la Diputación, son fundamentales para que esta institución sea reconocida por su valor y por su trabajo dentro y fuera de nuestras fronteras. Y también saludo al portavoz del Grupo Popular, al señor Fernández y al resto de los representantes de este partido. Y les agradezco públicamente, una vez más, ya lo he hecho en otras ocasiones, su compromiso para dejar a Fenavín al margen de la batalla política, de la confrontación política. Sin duda que es una buena decisión, pero luego agradecemos todos los que estamos implicados con el mundo del vino. Y muchas gracias a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia que hoy nos acompañan. Ellos, con su trabajo diario, con su cercanía a los problemas de los pueblos y de las gentes, sin duda que justifican perfectamente el valor de la política municipal. Y quiero singularizar ese agradecimiento a la alcaldesa de Ciudad Real. Si tenemos que evaluar tu gestión, que es también tu primer Fenavín, por lo que ha sido la colaboración y el apoyo que ha recibido la feria del Ayuntamiento de Ciudad Real, sin duda que podemos decir que es absolutamente sobresaliente. Por ello, Pilar, quiero también darte las gracias. Desde luego también agradezco la presencia y las palabras del señor Cabana Morino, secretario general del Ministerio. Soy de los convencidos de que es imprescindible la colaboración institucional por encima de los colores políticos cuando se trata de defender asuntos en los que todos estamos implicados. Y sin duda, el vino y su mejor comercialización nos une en interés, en objetivos y en trabajo. Y desde ya, permítemelo, secretario general, aprovecho para pedirte ayuda para el Fenavín de dentro de dos años que lamentablemente no hemos podido tener en esta ocasión. Y por supuesto también mi agradecimiento por su presencia, José María Barrera, que además de mi compañero es mi amigo, que en estos tiempos he escuchado decir en la política de José María. He aprendido los valores y los compromisos, duda, la honestidad en la gestión pública y desde luego también todo lo que tiene que ver el amor por la tierra y por su gente. Muchas gracias, José María, por estar aquí. Celebro la presencia de todas las autoridades, militares, civiles, judiciales, veo al subdelegado del Gobierno, al que aprovecho para saludar también, la delegada de la Junta. Desde luego agradezco enormemente la presencia de la consejera de Agricultura responsable de desarrollo rural del Gobierno de Galicia, directores generales de Andalucía, de Canarias. Estamos esperando también, si no ha llegado ya, la consejera de Castilla y León, representantes de otras diputaciones. De verdad que a todos ustedes muchas gracias por estar hoy aquí presentes. Y saludo también al presidente de FECID, al presidente de la Cámara de Comercio, a los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Ellos son nuestros principales aliados a la hora de poner en valor las enormes potencialidades que tiene el sector alimentario de nuestra provincia. Y a los patrocinadores, como me voy a olvidar, de Bankia, de Caixabán, de Covalcaza y de Niverban. También al resto de las entidades financieras que están aquí presentes y que son importantes para el mundo del vino. Pero ellos cuatro, a los cuatro que me he entrenado, son además importantes para que la febia funcione bien y sea sobre todo un éxito. Y un saludo especial a los agricultores y a sus organizaciones representativas. Desde luego también a los representantes de las DEOS, a los productores, a los cooperativistas, a los bodegueros, a los industriales, a los enólogos, a los comerciales, a los compradores, a los humilleres, en fin. A toda esa gente que interviene en el mundo del vino. Y si me lo permiten, yo quisiera que esta novena edición, en la que hemos pulverizado todos los récords anteriores, en lo que se refiere al número de bodegas expuestas, al número de compradores, en fin. Si me lo permiten, yo quisiera dedicarles a ellos y a sus familias el éxito de esta feria. Ellos han estado en los momentos duros de los inicios, cuando había que confiar y era casi un acto de fe en Fenavín. Y ellos han estado también en los momentos más duros de las ediciones de la feria celebrado bajo la sombra de la crisis económica. Por tanto, ellas sin duda son merecedores de que hoy le reconozcamos el éxito de esta feria porque tienen también mucho que ver. Y por supuesto agradezco la presencia del presidente, del presidente de Castilla-La Mancha, más allá de que sea mi amigo, compañero, Emiliano García Page. La presencia del presidente de Castilla-La Mancha en esta ocasión es más importante posiblemente que en otras anteriores. Porque tiene un doble sentido. Por un lado, tiene que ver con el cumplimiento de una promesa electoral. Porque recuerdo que la última vez que viniste a Fenavín fue en el 2015, una semana antes de las elecciones, y dijiste que si eras presidente de Castilla-La Mancha, sin duda apoyarías Fenavín y te apoyarías en Fenavín para que fuera la estrategia de internacionalización de los vinos de Castilla-La Mancha en el exterior. Leche, has cumplido. Y eso, en política, tiene un valor enorme. Que se cumplan las promesas electorales, sin duda, que valen doblemente que las que no se hacen en periodo electoral. Pero además es que tiene un valor también principal. Porque el gobierno de Castilla-La Mancha ha regresado a esta feria. Y desde luego que valoro tu presencia física. Como valorábamos también la presencia física de la anterior residenta. Pero ahora estáis más implicados. Y lo más importante, no solo que os hayáis implicado con medio millón de euros. Es importante, señor secretario general, tener aportación. Pero no es lo más importante. De verdad que no. No es lo más importante. Pero, sobre todo, lo más importante es lo intangible. Presidente Page. Lo intangible es lo más importante. Porque a pesar de las dificultades económicas que tenéis en el gobierno regional, y que quien sabe, mi amigo y paisano Paco, paisano de la Solana, lo cierto es que estáis comprometidos con Fenavín y nos estáis apoyando en todo momento. Por ello, de verdad, que os doy las gracias a ti como presidente y al conjunto de tu gobierno. Fenavín, Fenavín 2017, no pierde su esencia. Y se presenta como una feria cómoda, dinámica, que sin duda ofrece una calidad organizativa de primer nivel, que posibilita al sector acceder a las principales herramientas digitales en cuanto al comercio del vino. Porque lo que estamos buscando durante toda la feria, durante los tres días que dura, es que compradores y expositores puedan aprovechar el máximo el tiempo y puedan alcanzar más de 3.000 contactos comerciales. De nuevo, la galería del vino, con 1.492 referencias, se constituye por volumen y por variedad como la sala de catas más grande del mundo. 1.492 referencias en las que de una manera cómoda, ágil, sencilla, todos los compradores que lo deseen pueden catar, pueden probar el vino antes de dirigirse a la bodega para hacer el negocio. Aquí están las mejores bodegas y cooperativas de toda España, las que tienen los vinos de mejor calidad. Y sin duda, permítanme no, nuestros invitados por años, están las mejores bodegas y cooperativas con los mejores vinos de Castilla-La Mancha, con 918 bodegas, y de la provincia de Ciudad Real, con 411. Yo poco más debo y puedo decirles para que conozcan esta feria. Lo mejor es que la beban, que la vivan y que la disfruten. Y desde luego, lo que deseo es que los vendedores y los compradores hagan negocio, mucho negocio, porque las ediciones anteriores han triunfado porque había negocio. Y eso es lo que nos ha consolidado, lo que nos ha hecho grande, lo que nos ha situado como referencia obligada del sector. Esta es la primera feria que se celebra en un contexto de cierta recuperación económica. Es verdad que es una recuperación insuficiente, que es lenta, que es desigual, pero se empieza a ver algo de luz al final del túnel, después de cuatro ediciones de FENAMIN, desde 2009, que se celebraron en una situación, en un contexto de crisis económica. Y ahora de lo que se trata es de que iniciemos un nuevo camino sin reproducir los errores del pasado, en todos los sectores socioeconómicos, pero especialmente también en el sector del mundo. Hace unos días, y se refería al secretario general del Ministerio a ello, hace unos días conocíamos que un estudio de VINESPO apunta a que las exportaciones españolas de vino aumentarán de aquí al 2020 un 21,7. Pues bien, el objetivo es que esta edición de FENAMIN posicione, consolide a nuestras bodegas en las mejores condiciones para absorber la mayor parte de ese crecimiento. Si somos la tierra que más produce, si somos la tierra que más vendamos ahora, sin duda que también tenemos que ser la tierra que más vendamos y a mejor precio. Castilla-La Mancha es el mayor viñedo de Europa y del mundo, y el sector vitivinícola es una pieza clave de nuestro desarrollo económico y social, sin duda de la región, pero especialmente también de la provincia de Ciudad Real, por la que es la que concentra más hectáreas. Es un sector estratégico, de primer nivel, y lo es no solo en términos económicos, también en términos sociales y desde luego medioambientales. Y por eso no es exagerado afirmar que si a la viña y al vino en Castilla-La Mancha les va bien, le irá bien a toda la región, y de ahí que sea tan importante que todo el mundo, desde sus distintas responsabilidades, apoyemos a un sector que sin duda trasciende a lo estrictamente agrado. Cuando en junio del 2015 tomé posesión como presidente de la Diputación, afirmé públicamente que seguiría apoyando Fenabin, porque además de ser una de las ferias más importantes del mundo, sin duda también es muy rentable. El retorno económico que genera Fenabin es infinitamente mayor que su presupuesto. Yo soy muy consciente de que el éxito presente y futuro de Fenabin depende de lo conseguido con tanto acierto en las ocho ediciones anteriores. Y por ello, y aunque resulte recreativo, ustedes ya me lo han escuchado en otras ocasiones, y disculpando la ausencia de quien ha sido mi antecesor en la responsabilidad, que es mi beso de Lara, que tenía responsabilidades hoy en el Senado que no podía eludir por más que lo he intentado, yo quiero dar las gracias y reconocer su trabajo, su esfuerzo, su tesón y sin duda el de toda la gente que le acompañó en ese momento. He visto por ahí antes a Ángel Amador, a Ángel Caballero, a José Fernando Sánchez Códalo, a Victoria, a toda la gente que durante todos estos años, Antonio, a toda la gente que durante todo este tiempo ha hecho posible que Fenabin fuera un éxito. Yo tengo muy claro que los grandes avances, las conquistas importantes que disfruta una generación, son consecuencias del trabajo y de la valentía de otros que estuvieron antes. Por eso, yo también quiero comprometerme con Fenabin. Sin duda, para lo que resta de legislatura, les puedo confirmar que vamos a mantener la feria y vamos a disponer los recursos económicos necesarios para mantenerla en estos niveles en cuanto a tamaño y en cuanto a calidad. Y mi compromiso también pasa, alcaldesa, por mejorar y reformar sustancialmente la totalidad de las instalaciones del actual pabellón para que estén operativas y como nuevas en la edición del 2019. Pero quiero ir más allá. Y si las circunstancias administrativas y urbanísticas lo permiten y el ministro Montoro, al que nos encomendamos las diputaciones, nos autoriza a utilizar los ahorros, el superávit de la diputación, en el 2015 6 millones de euros y en el 2016 casi 10 millones de euros, si conseguimos esa autorización, yo me comprometo a abordar una ampliación del actual pabellón con el objetivo de que la edición de 2021, el 80%, si no la totalidad de la feria, con un tamaño similar a la actual, se celebre en instalaciones fijas, en pabellones permanentes. Esto significaría que pasaríamos de una situación como la actual, donde solo un 20% se celebra en pabellones de obra y el 80% lo hace bajo carpas, a una situación en la que prácticamente todo sería la totalidad la que se celebrara en pabellones de obra permanentes y manteniendo las mismas dimensiones que las actuales. Estoy hablando del 2021 y el portavoz de la oposición habrá pensado que entre medias hay elecciones y ciertamente así, es verdad que es una propuesta a largo plazo, tal y como está la política en mi partido, difícilmente se pueden tomar así decisiones más allá de una semana. Pero en todo caso, mi compromiso sin duda tiene que ver con el pabellón. Mi compromiso es, honestamente, el pabellón puede ser una realidad, lo es técnicamente, lo es urbanísticamente y sin duda yo tengo la obligación de intentarlo y creo, honestamente, que se puede conseguir para que las generaciones posteriores sin duda lo puedan disfrutar. Pero hoy hemos venido a hablar aquí de viña y no de obras. Y por tanto es innegable que el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha tiene retos por delante y ahora después me referiré a ellos. Pero también es cierto que en un tiempo a esta parte se están haciendo muchas cosas. Por ejemplo, se ha mejorado sustancialmente la calidad de nuestros vinos, se están abordando con decisión y con recursos procesos de reestructuración y de reconversión, cada vez mejoramos más las técnicas de cultivo y de recolección y producimos con requisitos medioambientales más estrictos y en la actualidad incluso se están viendo nuevos horizontes, van a extraer todas las posibilidades que ofrece David y hoy conocemos más de 100 sus productos que van desde la alimentación a la cosmética pasando por los fertilizantes. Todas estas mejoras están permitiendo incrementar la competitividad y la rentabilidad del sector. Pero es evidente que lo que está favoreciendo de verdad esa rentabilidad es que se ha avanzado mucho en comercialización. Mucho. Cada vez vendemos más vino, bondeo, más vino de calidad incontestable y sin duda más vino equiparable a los mejores vinos del mundo. Ciertamente seguimos produciendo muchos volúmenes de graneles que van destinados a la exportación y el problema no son los graneles en sí mismo, el problema es que se venden muy baratos, demasiado baratos. Nuestro objetivo tiene que ser volcarse sobre todo en embotellar cada vez más, dirigiéndonos también masivamente a la exportación, a la conquista de nuevos mercados con productos innovadores, competitivos y adaptados a las nuevas tendencias del mercado. Una parte importante del camino ya la tenemos hecha. Desde que en 2001 se celebró la primera edición de Ferabin, hasta ahora sin duda, el vino español en su conjunto y el vino de Castilla-La Mancha de manera especial ha alcanzado un amplio grado de internacionalización. Tras fluidas esas ocho ediciones, a las que nos hemos referido ya en varias ocasiones, podemos afirmar que prácticamente la mitad del 50% de las exportaciones totales de vino de España proceden de Castilla-La Mancha. En algunos años hemos sido la región más dinámica en términos comerciales en cuanto a exportaciones. Y en 2016 las exportaciones de vino de la provincia de Ciudad Real han supuesto 317 millones de euros. 582 las exportaciones de los vinos de Castilla-La Mancha. En 16 años, en los 16 años que lleva Ferabin, hemos multiplicado un 320% el volumen de las ventas de vino al exterior. En fin, es evidente que hay un destacable cambio en el sector cooperativo también, que representa el 70% de la producción de vino de nuestra región. Y el proceso de internacionalización de las cooperativas es también espectacular. La mayoría de las cooperativas ya venden directamente sus vinos al exterior. Es por tanto innegable que a pesar de las dificultades que se han vivido durante todo este tiempo, el sector agroalimentario en general y de manera particular el del vino le ha ido razonablemente bien. Han aguantado mucho mejor la crisis que el resto de sectores de la economía regional. Por esto, dado que el viñedo es una de las principales actividades socioeconómicas de Castilla-La Mancha y que tenemos una obligación moral y tienen todos los agentes que intervienen en el sector, deberían comprometerse con el objetivo de asegurar la rentabilidad para todos los eslabones que intervienen en la cadena. Especialmente para el eslabón más débil que es el viticultor. Los viticultores que gablan la viña, que jodan la viña, que sacan los salmientos y que recogen la uva. Esos son los que hacen posible que haya vino. Sin duda que se mantenga el cuidado y la protección del medio ambiente y que viva la gente en el medio rural. Por eso es de justicia asegurar que de esa actividad también ellos obtienen rentabilidad. Y para eso tenemos que estar todos convencidos y trabajar todos en la misma dirección. Empeñado en llevarle la contraria al holandés de nombre irrenunciable presidente de Eurogrupo. ¿Se acuerdan ustedes que afirmó aquello de que los países del sur se gastaban el dinero en miles de mujeres? Pues bien, en lo segundo no lo sé. Pero desde luego en lo primero los españoles no lo gastamos. Lamentablemente nuestro nivel de consumo está muy para debajo de lo que tendría que ver con nuestra condición de país productor. Somos los terceros de Europa en producción y ocupamos lugares de cola en cuanto al consumo. Prácticamente nuestro consumo es de 17,5 litros de vino. Lo mismo que el de los compatriotas holandeses del presidente del Eurogrupo. Y lo cierto es que hay otros países de nuestro entorno que tienen menos importancia en términos de producción y por tanto, por el contrario, tienen un consumo mayor. Estamos hablando por ejemplo de Italia con 43 litros por persona y año. O de Portugal que está también rozando en torno a los 40. Y en cuanto a lo que se refiere al gasto, mientras que un portugués se gasta casi 400 euros de vino al año, un español no llega ni siquiera a 150. Estamos en los 140 euros. Y si eso podemos decirlo de España, también podemos decirlo lamentablemente de Castilla-La Mancha. En el gran viñedo del mundo consumimos todavía menos vino que en la media de España. Exactamente 15 litros. Dos litros menos que nuestros paisanos del resto del país. Por eso yo creo y les pido a ustedes que con ocasión o sin ella conviene siempre recordar que el vino forma parte de nuestra historia y de la cultura de nuestros pueblos y de nuestra gente. Que se podía decir sin ánimo de ser exagerados que el vino está en nuestros genes, incluso aunque no se sea estrictamente consumido. Hace unos días leía unas declaraciones de Yusher Roca, el feler de Can Roca, que por cierto nos va a acompañar durante estos días de Fenavín. Y decía que en España solo nos educan para comer, no para beber. Y ciertamente coincido con él. Es urgente impulsar una nueva cultura en torno al consumo de vino en España y en Castilla-La Mancha. Especialmente entre los jóvenes adultos y las mujeres. Dejando a un lado la hipocresía que en tantas ocasiones envuelve a este asunto. Pero lo que ya dije hace unos meses en Fenavín conta. Mientras dejamos de promocionar el consumo responsable, el consumo moderado entre los jóvenes, estos no dejan de consumir otros productos que son infinitamente menos saludables y sin duda más ajenos a nuestra tradición. Desde las instituciones, los medios de comunicación y las familias en sí mismos, tenemos que educar a nuestros jóvenes en el consumo moderado. Para que cuando lleguen a la edad adulta disfruten de este producto tan rico en matices y sensaciones, sin duda tan saludable y tan propio. De este deseo de socializar y valorizar lo nuestro ha nacido el programa La Cultura del Vino, que recientemente hemos desarrollado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real por las principales localidades de la provincia, que ha sido un absoluto éxito y que sin duda vamos a consolidar en los próximos años. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Perdónenme que seguramente quien me conoce más de cerca ve que tengo la voz un poco tomada. No sé exactamente de qué y espero y confío que cuando acabe la feria la tenga muy mejorada. Señor alcaldesa de Ciudad Real, a ti y a todos los alcaldes y alcaldesas que hay y miembros de la corporación, mi primer saludo y felicitación. Ciertamente solamente los más de 17 millones de euros que van a quedarse como beneficio directo, no nada de indirecto. Pregúntenme ustedes a los hombres de tal lo directo que es el beneficio. Solamente eso justifica esa sonrisa que por otro lado es la que siempre te veo. De manera que a ti y a todos los miembros de las corporaciones locales mi saludo muy especial. A los representantes del Ministerio, señor Secretario General, presidente del Patronato y sobre todo al presidente de la Diputación, José L, que además de amigo es buen sucesor de un magnífico presidente como ha sido Demesio. A ti por la constancia y por la tenacidad con la que queréis llevar adelante e incluso habéis soportado algunos de los momentos más difíciles de estos años atrás con Fenavín. A ti también un saludo muy especial al presidente de Castilla-La Mancha, presidente Barrera y a la vicepresidenta del Congreso, diputados, senadores, señor subdelegado, creo que es la primera vez que nos vemos sin tener que discutir. Me refiero porque era diputado regional y creía que discutíamos, creía él que discutíamos. Lo hemos hecho siempre con mucha educación. A los miembros de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, a Guardia Civil y Policía Nacional, responsables del mundo financiero, algunos que además tienen importantes responsabilidades nacionales y por supuesto los que se dejan la piel todos los días aquí en nuestra tierra. Bienvenidos y muchas gracias. Les voy a hacer brevemente tres o cuatro consideraciones. Yo estoy contento, José, de estar hoy aquí. Estoy contento no solo por cumplir un compromiso, que creo sinceramente que es el objetivo que tenemos todos los que nos dedicamos a la vida pública. cumplir o incumplir compromisos en la vida y su dificultad para hacerlo tiene que ver con el nivel de publicidad con que hacemos esos compromisos y por tanto todo el mundo nos exigiría cumplirlo o no. Pero ciertamente de hace dos años a esta parte, hoy hay aquí 400 bodegas más. Que se dice pronto. No creo que haya un evento en España, ningún evento, no relacionado con el vino, ni con otros sectores importantes, un evento que tenga la capacidad de crecer sobre sí mismo que está teniendo la vida. Por tanto venimos a celebrar un auténtico éxito como organización. Y créanme que hay cosas que aparecen y desaparecen en los calendarios festivos y en las ferias y en las organizaciones de eventos. Por tanto estamos celebrando un éxito y me apetece muchísimo poderlo decir con mucha claridad. De dos años a esta parte simplemente 400 bodegas más. Se llega hoy y hay representación con 90 países. Yo creo que estamos ante sin duda ninguna la mejor feria de estas características en España, probablemente de las mejores, por no decir la mejor y que nadie me trache de otra cosa, de Europa. Y además lo estamos haciendo en un sector y en una tierra que créanme considera y tiene en el vino a algo muchísimo más que una parte de su riqueza. Yo creo que lo podría decir perfectamente el presidente Barreda que estuvo en los orígenes hasta del escudo de la comunidad autónoma. No se puede explicar esta tierra sin el vino. El vino probablemente además está detrás de muchas de las claves que explican aspectos culturales e incluso diría religiosos de todas las religiones del mundo. El vino es un producto por definición de amplia raíz. Pero es que en una tierra como la nuestra, mucho más. Aquí se produce el 7% de todo el vino del mundo. El 7%. Eso quiere decir que producimos la mitad de toda España. España es un enorme productor seguramente el segundo o el primero o segundo según qué años en el conjunto de Europa. Por lo tanto estamos hablando de un sector en sí mismo por peso verdaderamente trascendente. Y que además tiene a diferencia de otros sectores económicos la enorme ventaja ahora que hemos vivido tantos y tantos momentos tan malos en la crisis económica con gente que a lo mejor ha querido hacer mucho beneficio sin hacer ningún esfuerzo. Y donde se ha concentrado tanto el beneficio en tan poca gente a costa del destrozo de mucha otra, en realidad si lo piensan por un momento este es un sector de los que tendríamos que tener muchos. Serían muy buenos para los tiempos buenos y especialmente para los tiempos malos. Este es un sector que está muy bien amarrado. Y lo hago sabiendo que aquí hay muchas cooperativas. La unión hace la fuerza, dice un viejo dicho, por lo demás más que sincero, y de nuestro organismo español, ¿no? Pues aquí hay mucha gente que se ha atado los machos en los tiempos malos. Ojalá y funcionáramos en este país con un mecanismo y un modelo, un metabolismo más cooperativo. Mal de ceder muchas cosas en favor de intereses más generales. Y no digo que sea fácil ni la gestión de cooperativas ni la gestión del sector en sí mismo. Pero esto será uno de los grandes retos que nos plantearemos y que ahora les diré. Hemos roto también ese viejo cliché. Y además, hemos roto también otro que yo no soy muy de este sector, pero escuchaba ya de niño, ¿no? Que es el de primero vendamos en Castilla a la Mancha, primero vendamos en nuestra tierra, primero vendamos en España y lo que sobre lo saquemos fuera, ¿no? Lo sacamos a la exportación. Era propio de un país encerrado en sí mismo. Era un país que realmente se había creído que estábamos debajo de los Pirineos y que no había más camino. Yo creo que uno de los grandes elementos que tenemos que celebrar como españoles es que incluso en los peores momentos de esta atroz crisis que vivimos es que la gente se ha ido a buscar la vida y se ha ganado la vida y se ha echado a la globalización en el mejor sentido de la palabra. Y hoy una parte importante de nuestra economía se ha abierto, no sé si a la fuerza, pero se ha abierto muchísimo. Y hoy el concepto es el contrario. Vamos a exportarlo todo independientemente de lo que consigamos que consuman aquí más los chicos y los no chichos. Yo creo que esto es un cambio cultural. Que fíjense, no lo ha experimentado un chaval de 20 años o esos miles de personas que ahora estamos favoreciendo y que estoy encantadísimo de la nueva orden de mi consejero de incorporación a los jóvenes, que es una muy buena señal que ayer mismo presentabas. No, no, no. Es que lo ha hecho gente que se ha educado toda su vida en el campo con otro criterio. Tan importante esta revolución de la gente que se ha metido, que llevaba años trabajando con un concepto y ha cambiado, como el de las mujeres que se educaron para ser amas de casa y no trabajar nunca y que sin embargo, tanto ellas como sobre todo sus hijas han revolucionado a este país incorporándose en el número de 7 millones de mujeres a la mano de obra, a la actividad productiva. Yo creo que estamos ante un auténtico cambio que además ha sido desde aquí porque en España, que no tenemos petróleo, que no tenemos gas, que el mejor recurso que tenemos lo estamos solo ahora empezando a utilizar bien, que es el sol o el viento a través de la generación de energías. España realmente tiene la ventaja, la posibilidad, como yo siempre lo he dicho, una economía, no digo mochilera, entiéndame, ágil, es creativa, es una economía que sin tener la mejor base del mundo, sin embargo, se recrece y sale adelante. Incluso en argumentos que el otro día discutía con el consejero de Educación y digo, nos martirizamos mucho, por ejemplo, con la educación. No voy a decir que todo funciona bien y que no haya cosas que cambiar. Soy el primero. Y lo que creo que cambiar es precisamente lo que a lo mejor no podría decir. Pero hombre, tampoco de bien tan mal como para que nos juzguemos. Porque al final de la fábrica, de nuestro sistema educativo, estoy diciendo, los licenciados, se los rifan en toda Europa. A nuestros médicos, a nuestros ATS, a muchos de nuestros profesionales, de ingenieros, la mitad de las obras públicas que se están haciendo hoy en Hispanoamérica, o se están haciendo en el este de Europa, las están haciendo en empresas españolas. Y con ingenierías españolas. Por tanto, yo creo que hay muchas cosas de las que podemos presumir, ya digo, sin echar las campanas al vuelo ni resignarnos, pero evidentemente este cambio lo hemos hecho. Y sobre todo, y a cabo, hacer mejor las cosas de forma permanente. No conformarnos. En este sector yo lo que noto, y lo noto muy a menudo, cada vez que visito una cooperativa o una bodega, es las ganas de seguir haciendo las cosas de manera más eficiente. Si alguien había pensado que el sector del campo, que el sector agroalimentario, es un sector, digamos, muy conservador en el sentido de no moverse, yo tengo que decirles que hoy me encuentro a uno de los sectores más dinámicos, con más ganas de avanzar, de crecer y sobre todo, de cambiar los sistemas de producción y también de comercialización.